Jao, fuera, fuera No me tengo que Jao, no sé por qué te guste ser feo Jao Jao No te muevas 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 Jao 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 No me las has robado Excuse me? Jao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No me tengo que ir! Es que se tiene que ver ¡Fuera! Espera a ver los ojos Espera a ver los ojos Espera a verlos Es que tiene la cara de sedalán ¡Es agua! Si ya está, ya está Por Dios, que drama Llamada es muy blanco ¿Qué te he dicho? Que este verano no estés al sol Mira la diferencia Muy poquito Llamada es muy blanco, mira Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te estás muriendo! ¡Deja de poner esa cara! ¡Qué pica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres acercarte más? ¿Dónde está la cámara y no irte para allá? Puto miedo. Ponte bien. Francia tiene. Sí, Francia tiene. Francia tiene la vida muy bonita. Por eso se los beso. Dios, se van a los capotes. Sí, la verdad que sí. Dios, abre la boca. No, así no. Sale un poco. Va a quedar así, para darte un poquito de color. Jao. No, no. El labio es seco, usted tiene que poner la palma. Por lo cual... Serio. Tengo que entrar en la palma. ¿Cuál es el encendido? ¿La bolita o el palo? La bolita. No, no, no. Fue lucida. La表ra. No. Pero, no. No, no. No, para mí. Olé. ¿Llega es la casa? ¿Cuál es la casa? Puffi Puffi Se ha ido a tomar pulgón Está ahí la verdad ¿Quieres ir a cenar a algún sitio? Vamos a ir al South Park ¿O adónde? No Has respondido de forma Coherente ¿Qué has dicho tú? Que hay el dinero, el dinero de dónde lo sacamos Obozita Exactamente, no sabemos de dónde sacamos Cierra los ojos 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 No te muro ¿Dónde? 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 ¡Beg! ¡Beg! ¿Dónde se puede hablar? ¿Dónde se puede hablar? ¡Beg! 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 No me tengo que decir, tengo que hacer. ¡Beberte guapo que te gusta! ¡Jao! ¡Ao! ¡Jag! Cállate ya